Levanten su manita. No se preocupen, solo faltan 223 fotos. Muchas gracias, se nos ha concluido. Primaria Doctor Salvador Ayeria. Primaria Miguel Guerrero. Ruth Jade Andrade Sevilla. Alfredo Rafael Quiljalma Gómez. Bueno, amigo Roberto Campa, de nueva cuenta, también bienvenido. Participación decidida, porque es la única forma, la única manera de hacer las cosas y hacerlas bien. Para hacer lo que sea necesario, para cambiar esos factores de riesgo. El apoyo y la participación de diferentes instantes. Secretario de Diferentes, con este apoyo. Y bueno, el día de hoy estamos entregando. Muy importante, ahí está. Muy bien, para que puedan estudiar y echarle muchas ganas a la escuela. También, a cumplir nuestras metas. Que en lo común... En este momento las niñas... ¿Por qué se вопросas a la escuela. En este momento las niñas... Vamos, vamos, vamos... Vamos. Vamos, vamos, vamos... Vamos, vamos. Vamos. ¡Gracias! Humberto